Comenzaron los fuertes aguaceros, eso está generando que el cauce del río acá en el sector de General Viejo aumente significativamente. La noche de este lunes, eso provocó que prácticamente rebasara lo que es esta estructura que construyeron los vecinos acá en este sector para brindar el paso. Sin embargo, veamos este video que muestra las imprudencias que fueron captadas. Y es que a raíz precisamente de esa imprudencia de algunos conductores de aunque el río esté rebasando la estructura, pasan por la zona. La fundación a cargo de este importante proyecto tomó una decisión este martes. Tuvieron una reunión y concretaron la necesidad de cerrar el paso para evitar que más conductores cometan esas imprudencias. Se van a ubicar dos agujas a cada uno de los lados. Para ello ya se adquirió el material correspondiente. Se va a tener la colaboración de muchos vecinos para esta estructura porque ellos afirman que están haciendo una prevención máximo que el Instituto Meteorológico Nacional anunció que a partir del miércoles tendremos la afectación de la primera onda tropical y se esperaría muchísimas más afectaciones de la lluvia durante los próximos meses. Ellos quieren evitar una tragedia, que alguna persona pues sufra algún accidente o también que se dé alguna muerte producto de las imprudencias. Escuchemos lo que los representantes de la fundación nos indicaron aquí en TV Sur Noticias. Definitivamente vamos a tomar medidas de hoy en adelante. Vamos a poner lo que se llama las famosas agujas para cuando hay una llena. Definitivamente no se va a permitir totalmente que la gente de vuelta busque caminos alternos, pero cuando es cierre, es cierre y con candado también. Y la camarita que los está vigilando también para que la gente que quiera irrespetar ahí va a quedar grabado también para que sepa. ¿En este caso particularmente qué es? ¿Hay mucha desobediencia? Total. La gente ve que ya se pasó por, se tiró el agua por encima y les vale. Y se tira, esté lleno o no esté lleno, como que la gente no tenga familia, no piensa en la familia, no se cuidan ni ellos solos, porque así es, se puede decir así, que es una irresponsabilidad muy grande. Aquí tenemos un problema que ni a pie, ni en bicicleta, ni en carro, ni en vagoneta no respetan. Y en realidad pues, nosotros como fundación tenemos una responsabilidad, porque, bueno, no sé si usted ayer vio, es increíble, la gente no, 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 y lo que hacen es que se enojan con uno, nos tratan mal, nos gritan y desgraciadamente es por el bien de ellos. Y ahí, ahora nos vemos en, en la, en la, ver cómo podemos solucionar el problema. Y aquí andamos corriendo para hacer una pluma, para cuando el río se crece, pues, cerrar. Pero ahí, siempre hemos puesto y llega algún, algún, algún buena gente y amarra con una cadena lo que hacemos y los arrancan. Entonces, está ahí. Ahora que la gente respete la medida. Bueno, nosotros le pedimos en verdad aquí a toda la, la comunidad, porque yo pienso que a veces también no es ni la comunidad. Aquí pasan muchos camiones que, que lo quieren es hacer daños. Como usted puede ver, aquí tenemos una cámara que pusimos por lo mismo para, de ahí vamos a tener que estar denunciando la gente que hace daños. Ayer, de ahí, una situación que pasó y ahí lamentablemente no pasó nada, pero de ahí, a ver si, si, si evitamos un problema, una tragedia. Y es que es definitivamente, por más que reforcen ustedes la estructura, en cualquier momento puede bajar agua, y más de noche, y podría alguien hasta sufrir un accidente grave. Exactamente. La idea es, porque están anunciando mal tiempo. En el momento que los avisen, nosotros tenemos comunicación por el lado de Canán y eso. En el momento que avisen que algo se cierra, di una inmediatamente, para que la gente dé la vuelta, así sea, hasta el otro día hay que cerrar, pero el año pasado hicimos eso. Incluso aquí al frente pusimos cadenas y gente, en la noche los arrancaban. Ahora tenemos unas cámaras aquí. Entonces, la idea es que por medio de las cámaras están monitoreando también el azul. Y es que la vigilancia acá ahora es extrema. La colocación de esas agujas más candados y también una cámara de vigilancia ya en esta zona permitirá estar monitoreando quiénes son los conductores que están realizando estas imprudencias acá en este punto específico. Esa cámara sí es la que está vigilando todos los movimientos. Ellos piensan que los que se tiran en carro o los irresponsables que se tiran cuando están las llenas, ellos piensan que nadie los ve. Y no, la cámara está viendo todo. Sí, veíamos refuerzado muy bien eso, como chompipa y media de cemento en los huecos, todo bien, porque no vamos a tratar de que los aguante el paso todo el año. También un pedido para los camiones, vagonetas cargadas, vamos a estar muy vigilantes para cuidar el paso, que los dure todo el año el paso no sobrecargar, sépalo que va a haber gente ahorita en el puesto aquí y si hay que echarlos para atrás, se van a echar para atrás, pero sépalo, queremos cuidar el paso, carro liviano, no vagonetas cargadas y hay mucha gente que piensan que no los estamos viendo, pero la cámara está mirando todo. Los vecinos, por supuesto, afirman que esperan que esta estructura se mantenga y se pueda tener con el objetivo de esperar a que se construya por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes el puente que definitivamente dé el paso a este punto. Según tenemos información y que nos indicaron de parte de la oficina de prensa de esta institución, actualmente se trabajan estructuras metálicas temporales que van a servir de andamios para la colocación de las piezas metálicas mismas que son traídas desde el exterior. Indicarles que este es un proyecto que tiene una inversión de 3.589 millones de colones y se estimaría según las previsiones hasta el momento que esté concluida en noviembre. Las obras iniciaron ya hace varias semanas, actualmente se calcula que el avance de esta estructura es superior al 30%. Recordemos que son muchas las familias y las comunidades beneficiadas con la construcción de este puente. Vemos que todo va por buen camino, vemos que ya llegó la famosa trompa al país, ya está en caldera y va por buen camino todo. La fe es que de aquí a noviembre tengamos el puente. Bueno y por eso tiene, me imagino que cuidar aún más este paso para que de aquí a noviembre todavía tengan el acceso. Exactamente Carmen, así es, eso es lo que queremos, brincarlos hasta el verano. En noviembre del año 2017, tras la afectación de la tormenta tropical, se vio muy afectado este paso. El río creció significativamente y arrasó toda la estructura. El puente que había en este punto específico, como ustedes pueden apreciar en estas imágenes. Desde entonces los vecinos de la comunidad se organizaron y han hecho varios pasos provisionales, entre ellos este que tengo a mi espalda, que ya tiene varios años, aproximadamente unos dos, de que está en funcionamiento y se refuerza constantemente para brindarle el paso a los vecinos. Los integrantes de la fundación hacen un llamado a los conductores que si utilizan esta vía lo hagan de manera prudente y que acaten todas las recomendaciones que brindan las personas que se mantienen en este punto. Ellos afirman que con la colocación de las agujas, la cámara de vigilancia y otros aspectos más de seguridad que se van a estar tomando durante los próximos días. Lo único que quieren es evitar alguna tragedia en alguna familia.